¡Get down! ¡Gol, oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Gol, oh, oh! Pero bueno, al ver el ajuste no me dejaría, ¿vale? ¡Vale! 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 ¡Que me puedo encontrar aquí! ¡Vale! ¡Pero se llama este francés! ¡Vale! ¡Ey, I love the smell of good powder in the libraries! Alistaira ¡Vale! 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 Ahora si tengo jugada con las que yo me puedo manejar bien, ¿vale? Y ahora me extraño. Ay. Pero ahora que hemos ganado unas cuantas, pero quiero ver si consigo... Poco en aquellos que no tenemos que manejar bien. Porque hay una idea para mí que está roto, está chetado y me va a un huevo manejar con él. Bueno, jugar con él, pero falta que me engañen. Vamos. Ah, me lo han quitado. Bueno, lo ponemos después. Me lo han quitado. Yo me voy a querer hacer al... Al mierda esto. Ahí va. Vamos a la furia. Ahí va. Fuerte mismo, vamos. A ver, soy un puto de juego de pico. A mí de verdad que me encanta, ¿eh? Y mira que yo creo que me gusta a mí este juego. Y a mí de verdad que me encanta. Sí, voy a mover la caña y ahora que cae. Recuerda que estoy jugando desde el móvil. Estoy grabando directamente desde el móvil. No estoy grabando el móvil, la pantalla del ordenador, ni nada. Estoy grabando directamente desde lo que es mi dispositivo móvil. Desde mi ZTE Nubia Z7+. El móvil que tengo es de 5,5 pulgadas. Muy bueno. Y todo. Vamos a la caña. Vamos. 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 Esa que le necesitamos lo más impecable. Aplausos me han fucuseado y me han hecho picones me han fucuseado me han reventado me han fucuseado 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 Ahora, 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 ahora Sería Minion, ¿por qué más? ¿Por qué es polla? A mí no es Minion, me ataquen a mí No entiendo, no sé No entiendo yo eso Voy a ser grabado a pegar un medio Me gusta ahí ese, es que yo me dijo siempre Ya ese, está chitado El cabrón de oro chito chito Yo le fallo a yo cabrón Aquí está muy roto, ese héroe está muy roto El 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 héroe está muy roto Voy a curarme Lo que pueda Kill all at once Vamos revisando, roto La tortuga ha sido eliminada Vamos Vamos a atacar ya su mierda El héroe está muy roto 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 Y no le fallo El héroe está muy roto El héroe está muy roto Ya tenemos cipa y cañón y lo mismo ya con eso si entra la línea de medio ha sido mucha pipa, tenemos cipa y cañón. Vamos a atacar, que mierda. Vamos a ir a rompa torre. Vamos a atacar, que mierda. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Demasiado. Vamos a atacar. 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 Gracias por ver el video.